Silencio Escucha un latido nuevo en la siguiente habitación Un llanto apenas se escucha por tu voz opagando Silencio Que no tenemos el ojo de la duda para pretender estar sordos o ciegos Son cohes y gritos a un alma torturada Y te arrepentirás por haber guardado ese maldito silencio A las doce madrugada cuando alguien pide ayuda Pero tú sigues en cama como si nada pasara silencio Que no tenemos el ojo de la duda para pretender estar sordos o ciegos Que no tenemos el ojo de la duda para pretender estar sordos o ciegos Son cohes y gritos a un alma torturada Y te arrepentirás por haber guardado ese maldito Silencio 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 Escucha un latido nuevo en la siguiente habitación Un llanto Silencio Apenas se escucha por tu voz opagando silencio Apenas se escucha por tu voz opagando silencio Que no tenemos el ojo de la duda para pretender estar sordos o ciegos Gracias por ver el video